Hola a todos y todas y bienvenidos a RAPA del mes de abril. Hola a todos y bienvenidos a RAPA del mes de abril. El funcionario silencioso de la editorial Confluencias Editorial. Es un libro que me ha encantado ya que nos transcribe tres entrevistas que hubo con Steve Jobs. Si os las puedo decir. Una entrevista con David Schiff, otra entrevista junto con Daniel Morro y otra entrevista junto a Bill Gates. Está todo absolutamente transcrito. A mí me ha encantado. Bueno, para los que no lo sepáis, yo soy una apasionada de Apple. Me encanta Apple. Tengo prácticamente todo Apple. Tengo un MacBook. Tengo iPad. Tengo iPhone. Me ha costado muchísimo comprarlo, pero me encanta Steve Jobs y toda la filosofía. Y este libro me ha encantado. También he leído el gran libro de los negocios online. ¿Cómo se llama el autor? Miquel Baixas o Baixas o Baixas, no sé cómo se pronunciaría. Que es un libro donde nos da muchísimas ideas para nuestro negocio online. Te lo explica todo prácticamente desde cero. No tienes que tener absolutamente ningún conocimiento técnico, por así decirlo. Y te lo explica genial. También en mi afán de intentar ponerme al día con Stephen King, me he terminado varios libros de él. Por una parte, Crip Show, una película de George S. Romero con dibujo de Bernie Wrightson y cubierta de Germain. Y el guión es de Stephen King. Son como cuatro historias cortas, si no me equivoco. No sé si trae índice. Pero eso, si no me equivoco, son cuatro o cinco historias. A ver. Bueno, no lo trae. Pero eso. Cuatro o cinco historias gráficas con el guión de Stephen King. Y muy en la línea de Stephen King. También este mes, a ver, es que como tengo varios, he terminado El esencial de grafología de Clara Taoces. Es una escritora que a mí me encanta. Me falta por leer que tengo entre mis pendientes El jardín de las brujas. Que salió, no sé si fue en enero, febrero, no me acuerdo ahora exactamente. Pero bueno, me lo he leído. Es un libro donde podemos hacer interpretación de la personalidad según cómo escribo, firma y la persona en sí. Y bueno, he descubierto bastantes cosas interesantes sobre mi forma de escribir. También me he terminado La casa embrujada de Cilorraine Warren, con Robert Curran, Jackie y Janet Smoore. Con el prólogo de Nicky and Flea Fischer. No sé si se pronuncia así. Que nos cuenta la historia de una casa a la que acuden estos famosos investigadores. Y cómo resulta todo. Nos cuenta desde el principio, desde los orígenes de la familia. Cómo llegaron a esa casa. Cómo empieza a ocurrir todo. Cómo termina si termina. Y bueno, es un libro que me ha encantado. Me falta otro por leer de ellos, ya que es una serie. Pero bueno, estoy deseando leer los siguientes casos. Y además la portada es como bastante perturbadora. También me leí el Gamebook La mansión del terror, de Raúl de Tomás, con ilustraciones de Ana Vázquez. Que es un libro interativo. Es un tipo, podría definirse como los libros de escapebook. Pero no exactamente, ya que aquí no tienes que tomar decisiones. Las toma un dado por ti. Sería más bien como un juego de error, por así decir. Como os digo, las decisiones las toma un dado. Pero tenéis que tener varias fichas para ir apuntando cosas y demás. Me ha encantado y es bastante entretenido. También me terminé Agaza, búscame o te encontraré, de J.M. Andrews. Es un libro que tenía pendiente desde hace bastante tiempo. No me animaba a leerlo. La verdad es que se ha quedado, creo que le di una puntuación de 3 sobre 5. Porque en Wurling no se puede poner puntuaciones intermedias. Pero realmente se habría llevado un 2 y medio. Y es que como la primera mitad del libro no se lo debieron corregir. No debió haber ninguna correctora. Ya que hay muchos errores gramaticales, muchos errores ortográficos. Y te hace meterte en la historia. Sí que es verdad que la segunda parte está mucho mejor redactada. Y te metes muchísimo más en la historia. Pero la primera parte a mí me ha costado muchísimo de leer. Espero que lo coja un buen corrector. Voy un poco rápido porque como os digo, hay muchísimos libros por decir. También termina el retorno de Sebastian Fitchett. Que es un... Eso ha sido mi móvil. Que es un libro que me ha encantado. Nos habla sobre la reencarnación. Sobre si creemos en la reencarnación. Pero a la vez con un caso de suspense, misterio y thriller. Que en mi opinión nos hará tumbarnos muchas creencias. Nos hará dudar durante todo el libro si lo que pasa es verdad o no. Y además al final a mí por lo menos me ha parecido bastante sorprendente. O sea, me lo esperaba. Pero no pensaba que fuese a acabar así. Ya que como digo, te pasas todo el libro dudando de si lo que ocurre es verdad o no. También me he terminado El señor de las moscas de William Golden. Que es un premio Nobel de 1983. Yo tengo esta edición, si no me equivoco, es del círculo de lectores. Sí. Que es en tapadura. No sé si hay más ediciones o no. Es una distopía, se podría decir. No lo sé exactamente cómo definirlo. Donde unos niños caen en una isla tras un accidente aéreo. Y tienen que sobrevivir en esta isla. Y veremos durante todo el libro todo lo que hacen por sobrevivir. Hay cosas bastante duras en el libro. Y además son muchísimo más duras. Y aquel autor no para de recordarnos en todo momento que son niños. Que todo lo que están haciendo lo hacen niños pequeños. No lo hacen adultos. Me ha gustado. Creo que se ha llevado cuatro estrellas de cinco. Sí que es un poquito raro. Ya que según vas leyendo, vas diciendo que esto es rarísimo. No te vas aclarando mucho. Pero bueno, el resultado final me ha gustado. Otro libro que he terminado ha sido El internado suizo. De Johanna Goodman. Es un libro escrito en dos tiempos. El pasado y el presente. Creo que es en 1970. No. En los 90. Y luego en 2018. En los 90 nos cuenta la historia de varias alumnas de un internado. Todo alrededor de Crescida. Aunque es Kersti quien lo cuenta. Y en la actualidad pues una investigación de Kersti. Sobre cómo murió Crescida en el pasado. Ya que no parecerá todo lo que es. Me ha encantado. Sí que es un libro que se cogen muy bien los personajes. La historia está muy bien tramada. Y además en el final no te lo esperas para nada. Bueno, me veis aquí en un clip totalmente distinto y con ropa distinta. Porque es que no pensaba terminar ningún libro más este mes. De hecho grabé el vídeo prácticamente a finales. Pero a última hora caben otros tres libros. Entonces para no dejarlos para el mes siguiente. Lo grabo aquí y lo añado aquí. Porque si hubiera sido un libro nada más. Ya lo dejaba para el mes que viene. Pero al haber sido estos tres libros. Pues nada. Añado este clip y ya está. Y seguimos como si nada hubiera pasado. También termina ahora en abril. La flor y la muerte de Iria Geparentis, el NM Pascual. Que es el inicio de una saga basado en un mundo. Olimpus. Es una distopía. Basada en 2628. Donde se ve como unos jóvenes van a una academia para pasar una serie de pruebas. Y ver quién va a ser, quiénes van a salir jefes. Si van a conseguir sobrevivir y demás. Y nos cuenta pues la historia de ellos. Me ha encantado. Como os digo es una, la primera parte de una serie. Se puede leer de manera totalmente independiente. No hay ningún tipo de problema. Y a mí me ha encantado porque conocemos todo tipo de relaciones. Conocemos otro mundo. Nueva tecnología. Muy científico todo. Y me ha encantado. También me he terminado. La vida invisible de Adil Agu. De Billy Schwartz. Es un libro que en términos generales me ha encantado. Nos cuenta la historia de Adil Agu. De cómo hace un trato con un diablo, demonio, dios. No se especifica exactamente qué. En el que quiere ser libre. Y acaba firmando un pacto en el que vivirá toda su vida. Pero nadie logrará recordarla. Cada vez que alguien se dé la vuelta. Pues se olvidará de ella. Y nos cuenta la vida a lo largo de 300 años de Adil Agu. Y cómo irá sobreviviendo. Y todo lo que le va pasando. Me ha encantado. Solo ha habido una parte del libro que no me ha gustado. Que se habla de una persona y se cuenta una parte de su pasado. No quiero decir mucho más para no desvelar. Pero es quizás lo único que no me ha gustado. Y el resto me ha encantado. Y por último me terminé Cazadores de sombras. Las crónicas de Magnus Bain. De Cassandra Clare junto con otros autores. Aquí vemos muchas historias. Que se nombraban a lo largo de las dos primeras sagas. De los libros. Pero se pasaba muy de pasada. Y aquí vemos más cómo pasó realmente. Sí que es verdad que las primeras historias. No veo tanto ese toque que tiene así como chulesco. Chulesco pero bueno de Magnus Bain. Pero las demás historias según va avanzando el libro. Sí que las veo. Y me ha encantado. Ya que vamos también viendo el origen de muchas cosas. Que sabíamos de pasada. Y aquí las pone mucho mejor. Y me ha encantado. Y bueno hasta aquí el vídeo. Como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.